A veces me la chupas porque sabes que te gusta Dejo correr mi voz por un auricular Veo dos estrellas que en el cielo solo brillan La vida esconde tramas a malas jugadas Tú tienes que ser consciente y liberarte del engaño Varias palabras ante el contrincantifonte Detentes y tientan tu boca demasiado espero Momento exacto siempre tímido Derribo mitos con ritmos explícitos Complico lo fácil soy frágil chico como el No firmo pacto enemigo fui el chico ágil Y que hablo sincero Me criticas, te picas, no insistas Vendes tu música pa' salir entre pistas Conozco tantos que les dieron platón Y ahora que lo cuento creo que ya quedan pocos ¿Con qué va? En Zaragoza represento Tengo familia, media España, estoy contento Los fubetas del tercero derecha Vuelven los dioses que controlan tu ciudad Y para tú esta metáfora Que te perfora como broca Respeto para MacWarrigan y toda mi tropa La noche es larga, la droga es cara Pero siempre hubo caraña para apañar la mañana Yo no voy de copas Al compás voy con mi familia Mis llocos cada día Trepan hacia nuevas metas Como borros como Marney Soy largas tardes en Miquel Y muerto como Kennedy Siempre fiel a mí Nos cagamos en tus muertos Son que en eco y gareta Son que en eco y gareta Y nos cagamos en tus muertos Son que en eco y gareta Son que en eco y gareta Y clica, apunta y dispara Si se casquilla con la culata en la fuente Luego la cara, ¿entiendes? Cojo el en el rápido y me acerco hasta el próximo compás No pasa nada Viene la banda Y continúan con la fiesta hasta mañana Yo consigo paz, cristal y combo No te calles ya te reviento la boca hostia Vienes a ser un coche con el tótem y el poluta Todo me asusta por Victoria buscando a gareta Son recuerdos extremadamente cerdos En mi mente yo voy a cantar En algunas mi cerebro es especial Como tu primer chico Demencial Como el primer coma etílico Niñas quinceañeras se ponen hasta las cejas De la borra y otras mierdas que les venden por sus méritos Desabrochai Ponme la dura Si te has mirado el escato y lo he mojado con la lengua Parece que no, pero me puede perezar Es a José del impuesivo a la raza Baja a la plaza La pasan pura Salta la boca o queda como un subnormal Hables de trap y ser primos con pluma Salen al barrio, zumba y deja de buscar Recordar sin pensar Volver al juego Muchos me tachan de vago Pero puedo ser real Sin vestir raposo en un par Rimas las que cravo Puedo convertirme en tu enemigo Sigo invicto ya ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Vacilo MCs ¿Qué piensas? ¿Qué escribes? En el tercero somos chonkis Sonrisas son presas Sorprende este dúo Me cago en tus muertos primos Muevo el cuello como un péndulo Y nos cagamos en tus muertos Son que en eco y gareta Son que en eco y gareta Y nos cagamos en tus muertos Son que en eco y gareta Son que en eco y gareta En eco y gareta La que produce tío Es la promo 2006 Nos cagamos en tus muertos Zaragoza Aquí las cosas van así Te enteras Subtitulado por Javier ¡Gracio! Gracias por ver el video.